La segunda vacuna contra el dengue recién aprobada por la Organización Mundial de la Salud tiene una alta eficacia de protección de la enfermedad y solo son dos dosis, lo que contribuye a un mejor apego al esquema, señala el virólogo e investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, José Ángel Reglanaba. En forma general, hubo una eficacia de la vacuna del 81% para prevenir lo que es la fiebre. Otro porcentaje fue del 70% para prevenir fiebre hemorrágica, que como sabemos es una de las principales graves, gravedad que ocasiona la infección por dengue y finalmente también tiene un 70.2% para prevenir casos graves de dengue. Entonces tenemos una alta eficacia de estas vacunas y una de las recomendaciones es que finalmente esto va a favorecer la alta incidencia de casos de dengue que se nos viene, porque sí debemos estar preocupados, ya lo advierte la OPS y la Organización Mundial de la Salud. La vacuna fue probada en más de 20.000 personas, entre niños de 4 a 16 años de edad, de países como Brasil, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Panamá, Tailandia y Filipinas. Esta semana México registra 12.891 casos confirmados de dengue. El año pasado, a la misma fecha, eran poco más de 2.000 casos. En cuanto a las muertes, se han registrado 20 este 2024, mientras que el año pasado solo se registraron tres defunciones. En Jalisco también se presenta un incremento de enfermos. A la fecha van 168 casos reportados, mientras que el año pasado iban solo cinco. Esta es la segunda vacuna que se aprueba por la OMS contra el dengue. Fue creada por la farmacéutica japonesa de Takeda y es de virus atenuados. Esta vacuna está desarrollada a través de virus atenuados contra los cuatro serotipos. Esta es otra de las ventajas que tiene y sobre todo que es administrada en dos dosis. Entre intervalo de las dosis es de tres meses. La nueva vacuna aprobada por la OMS puede ser aplicada a población de cuatro años a 16 y espera que próximamente México pueda adquirirla para proteger a este sector de la población. Reglanaba adelantó también que ya se trabaja en otra vacuna, que incluso sería de una sola aplicación. A la fecha tenemos dos vacunas. Sin embargo, tenemos una tercera vacuna muy cerca, que probablemente la estaríamos viendo probablemente el próximo año. Esta vacuna se llama Putatán-DV, que es desarrollada por los institutos de vacunas de América Latina, principalmente con sede en Brasil, y está asociada con los institutos del NIA de Estados Unidos en lo que es la ciudad de Atlanta, en lo que es el Centro de Enfermedades Infeccionadas. Y una de las grandes ventajas que va a tener esta vacuna es que solo va a ser de una sola dosis. Entonces sabemos las ventajas que tiene el aplicar una vacuna de una sola dosis. Y digo que va a llegar muy pronto porque ya existen estudios de fase 3 que avalan los buenos resultados. Estos estudios de fase 3 se han elaborado en personas de 2 a 59 años. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.